Tengo bajo tu balcón, pero esta noche lo hemos tenido Mueveme las penas, ropa este corazón, heartbreaker Tengo penas para que duela, toqueme la vida, no es heartbreaker Es de boheña, me interrojando, que hoy de media nace, pequeña perdición Camas y delante, me meto en tu jardín, me meto en tu jardín, me meto en tu jardín Me meto en tu jardín, me meto en tu jardín, me meto en tu jardín Es de valentán en México, volando libre y sin vértigo Mañana amo, caigo el sol, otro será tu nuevo canación Mueveme las penas, ropa este corazón, heartbreaker Aprieta hasta que duela, parteme la vida, no es you ¡Alarę! ¡Woo! Amigos canarios de las palmas, manos arriba para un aire y la asociación del ritmo Amigos canarios de las palmas, manos arriba para un aire y la asociación del ritmo Amigos canarios de las palmas, manos arriba para un aire y la asociación del ritmo Amigos canarios de las palmas, manos arriba para un aire y la asociación del ritmo Amigos canarios de las palmas, manos arriba para un aire y la asociación del ritmo